Totalmente, y más con la racha que llevan. Bueno, racha no, desde que empezaron la liga se pusieron ahí arriba y están dando un nivel altísimo. El partido va a ser más que exigente, pero yo creo que tenemos que tener las cosas claras, trabajar, y es otro partido de 90 minutos que yo creo que tenemos que ir a ganar. Sí, ves que el equipo, el trabajo conjunto lo tiene, que yo creo que cada vez nos estamos acercando más al área contraria, el otro día yo creo que es el pasito que nos faltó, pero está claro que si no ganamos tenemos que hacer aún más para ganar, y lo que viene el sábado va a ser, bueno, el equipo menos goleado, y no sé si es el máximo goleador también, o sea que nos va a exigir en todo momento en las dos áreas, así que es muy importante empezar fuertes, con confianza, y hacer el partido que nosotros creemos que nos va a llevar a la victoria. No, muy bien, sí que es verdad que incluso el partido contra Leganés yo creo que ellos también en dos llegadas también te marcan, y esos registros los estamos mejorando y aún queda más, porque sí que es verdad que el otro día contra Iguiza tienen un par de ocasiones también bastante claras, y poco a poco yo creo que el equipo en general, no solo la parte, bueno, las defensas, pues estamos mejorando esa presión, estar defensivamente juntos, y el trabajo en equipo, que yo creo que nos va a poder llevar a más portes a cero, que es como siempre tenemos que empezar, si no te marcan puedes ganar siempre en cualquier momento. No, estoy muy contento, ya lo dije hace unas semanas y lo vuelvo a decir ahora, el grupo es espectacular, los nuevos técnicos la verdad es que también han ayudado mucho solo al llegar, y bueno, y yo poco a poco estoy jugando esa confianza que necesitaba, me estoy encontrando bien, y bueno, intentando trabajar para ayudar al equipo siempre que pueda. Sí, 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 sí que es verdad que es muy exigente, quiere que todo el mundo esté rindiendo siempre al máximo, que no permite que la gente gache y ni que se duerma ningún día, ningún momento, así que yo creo que es bueno para todos saber que, bueno, que en cualquier momento como bajes el ritmo, pues hay gente atrás que te está apretando, así que es bueno para todos. Pues es una maravilla, ya lo vemos en Miranda, que sí que está más cerquita, pero bueno, las tres o cuatro horas de bus no se las quita nadie, y ahora que hagan el esfuerzo para venir a Almería después de, bueno, es un viaje en avión largo y todo, y bueno, pues es maravilloso, para nosotros es, nos dice mucho de la gente que va a apoyarnos, así que bueno, dar las gracias y es una pasada. Gracias.